¿Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad? Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar Besaje, no queda nada que explicar Afinidad No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me alejé Y aquí estaré No me pidas más de lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo daré No me pidas más de lo que yo puedo amarte No me pidas más de lo que yo puedo amarte La comisión organizadora de la fiesta de la playa Vemos con beneplácito eso Y como hablábamos un poco fuera recién La intendencia quería reflotar este evento Que es muy caro los afectos de los uruguayenses 30 años Y bueno, lo estamos llevando a cabo Creo que es la mejor forma No me pidas más de lo que yo puedo amarte No me pidas más de lo que yo puedo amarte No me pidas más de lo que yo puedo amarte